MENSAJE MOTIVACIONAL DIARIO POR PARTE DEL SEÑOR RECTOR LUIS CARLOS TENORIO HERRERA Hola querida familia Fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio, maestros irradiando conocimiento, niños forjadores de paz, Tenorius Marchings Band y obviamente la mejor emisora del mundo, Radio OETH Online, la radio de tu generación, hoy desde el Colegio Comercial de Palmira, sede número 2 nuevamente con los grandes, con los mejores, con los no plus ultra. Me siento orgulloso que esta mañana de hoy, viernes, oiga bien, viernes 5 de abril del 2021, 24, increíble como pasa el tiempo, que hace que estábamos celebrando ya año nuevo y ya estamos a 5 días, en 5 días del mes número 4, se avecina un evento magnífico a nivel del universo, un eclipse solar, el cual se efectuará o se desarrollará el próximo lunes 8 de abril, se hablan muchas cosas del eclipse, pero yo sé que lo más importante, yo personalmente, no sé ustedes para que lo digan ahorita, si creo mucho en los eclipses que vienen cosas que a lo mejor son muy buenas o a lo mejor otros pueden verlas como muy malas. Me preocupa la guerra entre Israel e Irán, me preocupan ciertos acontecimientos del mundo, situaciones del país, situaciones del continente, se habla de una invasión nuevamente hacia las Guyana, la verdad que preocupante, preocupante la situación de Ucrania y de Rusia, pero no perdemos la fe, no perdemos la esperanza, porque queremos demostrar que somos la Fundación Mercedes de Cerrer África de Tesorio, mujeres y hombres comprometidos con la esperanza, con el amor y con la fe. Coordinadores, ¿qué piensan ustedes? Ah, presento a nuestra nueva enfermera, la jefe de sanidad del Colegio Comercial de Palmira, BTH, le damos la bienvenida. Nos acompaña también hoy Miguel Ángel Echeverry, nuestro jefe de seguridad industrial, que tiene algo importante que hablar con el Colegio Comercial de Palmira. Coordinadora Samir, usted está a mi derecha, preparada para este lunes, preparada para lo que se avecina con el Comercial. Preparada para este lunes con el Eclipse, con mucho positivismo, no con temor, con mucho positivismo y que deseamos que ese día todos nuestros estudiantes estén con nosotros, porque se oyen muchas cosas, pero no, vamos el lunes todos con positivismo a nuestra jornada. Porque el lunes tengo reunión de padres de familia, de grado 10 y 11, del CEMAR, del Colegio Mayor de Ferran, y el martes, coordinador Jaro, ¿qué tenemos? Bueno, doctor Luis Carlos, muy buenos días para todos. Tenemos la oportunidad el próximo martes de poderles dar a conocer a los estudiantes y padres de familia de los grados 10 y 11, ¿cómo van hasta el momento? Estamos terminando lo que es las evaluaciones finales del tercer periodo. Allí vamos a hablar, lógicamente, la finalización de año, fecha de grado, todo lo que tiene que ver con la parte económica, la parte de documentación legal para poderse graduar. En fin, vamos a tener una reunión muy fructífera de conocimiento grandioso para los padres de décimo y de once. Estamos finalizando año, doctor Luis Carlos. ¡Qué bueno! Coordinador Cristian. El día martes también tendremos el evento que comparten todos los años, los grados 11 con los niños de preescolar, con la entrega de la cartuchera y lo que tiene que ver con los preparativos para la prueba de estado. ¡Muyísimo! Una cartuchera que lleva positivismo, creatividad y ante todo mucho amor. Y un evento maravilloso y esperanza. Llena de éxito para que esos estudiantes ese día cuando cojan el mirado número dos puedan desarrollar la prueba a conciencia. Que recuerden, no la deben entregar primero. Tanto los tres colegios, mis alumnos de un décimo, sean los últimos en entregarla. No por entregarla más rápido, van a sacar más, mejor puntaje. ¿No, señores? Así que, entreguémosla después. Don Miguel Ángel, ¿qué tenemos en el Colegio Comercial de Palmira? Claro que sí, doctor. Conjuntamente con el Departamento de Sanidad y el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, vamos a tener una campaña de PIP, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, incluyendo a todos los estudiantes. Bueno, pero yo quiero que el señor Fonseca esté aquí, porque él tiene que hablar de algo bellísimo que fue la entrega de algo fascinante, fascinante el día de ayer. Cuéntenos esa gran campaña que está. Bueno, sí, en compañía y en colaboración con las profesoras de acá, la C número 2, Ética y Valores y Religión, tuvimos, para mí es más un mejor social, ¿no? Fue algo que remueve los sentimientos, realmente, porque al ver a los abuelitos recibiendo, pues, un producto que nuestros chicos de las tres se dieron, pues, de todo corazón, pues fue algo que a uno, como me dijo el coordinador Cristian, se le abuelo. Entonces, eso es algo que reconforta, créanme que después de eso, ayer, el término de mi día fue espectacular y no, nada, agradecer a nuestros muchachos, a nuestros chicos, porque pudimos darle a los abuelos, aportar algo para ellos y a los peluditos también, estuvimos con las mascotitas también. Y tenemos, el martes voy a traer un multo grande, también de dos chavos, para entregárselo a los peluditos. Todo súper espectacular. Muchas gracias. Vienen eventos maravillosos, viene el día de la madre, viene el día de la secretaria, viene el día del maestro y finalización, ceremonia de ganado. Oigan, el tiempo voló. ¿Qué expectativa tienen ustedes para este juicio? Ya la coordinadora Samira dijo que se levanta con Dios, con pie derecho. Definitivamente, doctor Luis Carlos, todo está en la mente. Eso es cierto. Todo está en la mente y si uno quiere ser grande, lo es. Y si no, tampoco. Pero nos va a ir muy bien. Yo sé que estamos positivamente y desde la Fundación Mercedes Herrera Mura de Tenorio, con ese gran barco que tiene que lidera el doctor Luis Carlos Tenorio. Y ustedes también, por favor, no vayan aquí solos. No, no, ahí vamos como co-equiperos, ahí vamos con ustedes. Pero bueno, ese es el momento para nosotros invitar a todos los padres de familia del maravilloso Colegio Mayor Alferes Real, del Colegio Los Ángeles San Fernando y del Colegio Comercial de Palmira BTH. Muy positivos. Oremos para que todo salga heridamente y salgamos siempre de nuestra casa felices. Y si llegamos al Colegio Comercial, más felices. Doctor, se me olvidaba algo. Agradecerle el agradecimiento a la alcaldía, ¿no? ¡Bravo, sí! Nos dieron 140 boletas. Porque hoy, hoy es el evento. Sí, hoy viernes a partir de las 2 de la tarde tenemos el evento y la alcaldía nos dio esas 140 boletas para nuestros niños de C1 para que vayan con sus padres y pasen una tarde increíble. A ver, pero, usted tiene que decir, ayer almorzamos en el Club Campes de Palmira con el secretario de Educación. Fue algo maravilloso, queremos dejarlo como primicia. Fue con el primer colegio, con todos los representantes, que tuvo un almuerzo privado para gestar una gran labor y dejar huella en la Villa Resparpa de Palmira. Ahora, la gran verdad es que el licenciado es muy conocido, el secretario de Educación. Es un hombre que transpira educación, vive educación y no había aceptado demás colegios hasta cuando le dijeron, es con el doctor Luis Carlos Tenorio Herrera y el Colegio Comercial de Palmira OVTH. Fue un almuerzo ayer maravilloso y de verdad que pudimos compartir. Hicimos didáctica, hicimos pedagogía. Y también se encontraba el alcalde de Cali. Estaba de estar ahí al lado. Y la verdad que fue un evento maravilloso. Quiero agradecerle al coordinador Cristian la gestión que hizo, a usted coordinador Harold, a usted coordinadora Samira. El secretario de Educación sabe que esta es su casa y estamos trabajando. Y también ayer celebramos el cumpleaños de Harold y Swasti y de Cristian Medina. Ayer celebramos con gran torta, con bombas, comimos sándwich delicioso y se les dio un regalo muy especial. Felicitaciones, coordinadores. Gracias, doctor. Bueno, un feliz viernes, el cuerpo lo sabe. Feliz fin de semana en familia, lo mejor de lo mejor. Somos Fundación Mercedes Herrera Morra de Tenorio, Educadores por Naturaleza. Y un aplauso nuevamente a nuestra jefe de sanidad del Comercio de Cali. Quiero aprovechar, doctor, para darle el agradecimiento por tan maravillosa acogida a esta hermosa familia. La verdad espero compartir con ustedes muchísimos. Cien años, dijimos. Cien años. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, y hoy tenemos algo muy especial por hacer acá en el Colegio Comercial de Palmira OTH. Ahí atrás nuestros compañeros están alistando todo lo que recogimos en esa Semana Santa porque Semana Santa se trata de eso, de hacer labores sociales y ya estamos alistando todo para irnos a repartirlo a las diferentes partes. Bueno, y en este momento ya vamos dirigiéndonos al albergue. Sí, allá es donde nos vamos a dirigir a dejarle a nuestros abuelitos todos esos detalles que han traído los estudiantes y nos van a dejar. Por acá con las profes encargadas de ética y valores y religión, ¿no? Y con nuestra profesora Angélica que nos está haciendo el viaje que eso también hace parte de lo que es, pues, esta obra o la obra social que estamos haciendo. Por ahí también nos acompañan estudiantes, Cata, saludándonos y nada, vamos para allá. Gracias. 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 Bueno, y pasamos ya aquí a la sede número uno, sede de preescológrafo. donde todos nuestros alumnos alisaron una cantidad de productos. Ahí se los muestro. Nuestras profes ahí ya están subiendo al carro donde nos dirigimos. Eva, eh, profes, donde ahí nos dirigimos a lo que es, ¿cómo se llama el lugar, profe? La casa de la viuda. La casa de la viuda. Y diagonal un ancianato que también vamos a dejar ahí entonces. Gracias. Bueno, en este momento nos encontramos acá en el ancianato del hospital Raúl Orejuela Bueno con nuestros estudiantes, nuestros profes, haciendo lo que es esta labor social en torno a lo que es Semana Santa. Estamos por acá hoy visitándolos y dejando esa muestrica de amor de parte del Colegio Comercial de Panamira hoy en el H. Por último, llegamos a hacer nuestro bonatón a las mascotas, sí, a los animalitos, a todos los perros. Aquí como lo pueden ver. Y estaremos entregando todo lo que es el alimento acá en la guardería Villaperro. Hoy estamos en Villaperro entregando las donaciones que hicieron los estudiantes del Colegio Comercial de Panamira OETH, entregando a todos estos peluditos comida para perritos, para gatos. Y doña Edith, muchísimas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por la donación del alimento para mis perros. Bueno y hemos completado la misión de acá del Colegio Comercial de Panamira OETH. Nuestras profes, la profesora Angélica, la profesora Paula, la profesora Giselle y la profesora Liliana estuvieron con esta misión, este gran proyecto, un proyecto que lo hicimos en Semana Santa donde lo que queríamos era actuar. Más que palabras, siempre actuar. Así que muchas gracias a todos por la colaboración. Nuestros estudiantes que se pusieron la 10 con esta gran labor. Y nada, nos veremos ahí próximamente. Buenos días. Mi nombre es Celeste García. Bienvenido Juan Esteban Aguiar. Le agradecemos a la alcaldía de Palmira y la Secretaría de Educación por invitarnos al Mundo Mágico Palmira. Los esperamos mañana 5 de abril a partir de las 2. ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! Gracias por ver el video